Una historia de un país de hombres y mujeres de coraje que revolucionaron su tiempo. 70 años de corrupción como sistema de gobierno. Las ansias de cambio de todo un pueblo. 12 años de una acción que defraudó esas esperanzas. Una guerra que enlutó a 60 mil familias. La historia de México es también la historia de hombres que luchan por la dignidad de todos. El cambio verdadero es construir juntos una nueva historia de justicia, de paz y de fraternidad para México. Gracias por ver el video.